Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Durante el presente periodo ordinario, la comisión de gobernación recibió cuatro minutos remitidas por la Cámara de Senadores, en las cuales se instituyen diversas efemérides mismas que debo adelantar, tuvieron gran éxito en la Cámara de Origen, pues todas y cada una de ellas fueron aprobadas por unanimidad de votos. En la primera de ellas, se aprobó denominar la última semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Seguridad Social, reafirmando el compromiso del Congreso de la Unión en la protección integral del trabajador y de su familia, así como para mantener una promoción permanente a la cultura de la seguridad social en nuestro país. Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, reconocemos que las acciones para sensibilizar e involucrar a las actuales y futuras generaciones respecto a los derechos que la sociedad mexicana ha materializado, entre ellos el de la seguridad social, merecen ser celebrados y difundidos, pues si bien son logros alcanzados, es necesario mantener un recordatorio de que aún falta mucho camino por recorrer para el fortalecimiento del ejercicio de estos derechos. Coincidimos con la necesidad de rescatar los principios basados en el fomento y la difusión de la previsión social como un derecho de los trabajadores en el que se garantice la protección integral del trabajador como persona y de su familia mediante derechos como la asistencia médica, la pensión por jubilación y la cobertura de incapacidades por mencionar solo algunos. En ese mismo sentido, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación proponemos declarar el 28 de mayo de cada año como el Día Nacional por la Salud de la Mujer, subrayando la necesidad de mantener políticas públicas con perspectiva de género dentro de la agenda nacional en beneficio de todas las mujeres mexicanas y de sus familias. Mediante el establecimiento de esta efeméride se contribuye a tomar conciencia sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades a que todas y todos los mexicanos tenemos derechos, comenzando por temas tan elementales como la salud y se contribuye a la vez a consolidar una visión de Estado con perspectiva de género. Asimismo, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos la necesidad de seguir trabajando por un México incluyente, por lo que proponemos instituir el día veinticinco de octubre de cada año como el Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña, en respuesta a la solicitud expresa de este grupo social y atendiendo a los mandatos establecidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, particularmente en su artículo primero. Consideramos que a través del establecimiento de dicha efeméride contribuiremos positivamente a sensibilizar a la sociedad respecto de las dificultades cotidianas de una persona de talla pequeña, así como sobre el diseño de estrategias y mecanismos necesarios para su atención e inclusión, reafirmando el compromiso de México para garantizar la protección a los derechos humanos de todas las personas por igual y dando un paso positivo hacia la eliminación de todas las formas de discriminación. Por último, acordamos instituir el día 28 de noviembre como el día nacional del artista e intérprete, ya que el arte y la cultura son las expresiones más sensibles de los pueblos y naciones, pues efectivamente a través de ellas podemos conocer la profundidad de tradiciones, valores y aspiraciones. México produce una inmensidad de obras artísticas que encuentran distintos canales de expresión, producto del trabajo y el talento de grandes actores y directores. Sin duda, los artistas e intérpretes forman parte importante de la cultura que se genera en el mundo, por lo que consideramos que una celebración de mérito reafirma el compromiso del Congreso de la Unión en la promoción a la cultura como factor de unidad y pluralidad en nuestro país, lo cual es de gran trascendencia para el desarrollo positivo de la sociedad mexicana. Por estas consideraciones, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación someten a su consideración los asuntos señalados y pedimos su apoyo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Guillén.